En Nexalia tenemos en cuenta principalmente el mejor producto que podamos ofrecer y que esté elaborado de una forma saludable. De los menús de tacos, que son menús hechos como en casa y con productos frescos, naturales y de temporada. Al ser una comida recién hecha, preserva todos los nutrientes, sabores y texturas. Nos aseguramos de que los menús aporten los nutrientes que los niños necesitan para su desarrollo tanto mental como físico. Tenemos en cuenta sobre todo que el niño come cinco veces fuera de casa a la semana y es muy importante, sobre todo a nivel de alimentación, que el niño esté totalmente cubierto en todos los aspectos. Es una dieta mediterránea basada en la pirámide alimentaria, a partir de legumbres, hortalizas, cereales, pescado, carne y productos locales y de temporada. Podemos atender cualquier requisito religioso y como tal ofrecemos comida halal, comida kosher para cualquier alumno que lo solicite. Todas las necesidades nutricionales están contempladas en el menú que elaboramos y hacemos menús bajos en grasa y postres saludables. Intentamos que sea una comida que entre por la vista, que sea apetecible a lo que los niños están más acostumbrados, que tenga buenos colores y que les entre por la vista. Trabajamos con las mejores marcas que existen en el mercado. Incluso para alérgicos e intolerantes utilizamos los productos más adecuados y las mejores marcas. Llevamos una selección de productos con los diferentes proveedores de la zona para que sean frescos, lleguen pronto, de temporada y de la mejor calidad posible. Detrás de cada proceso de elaboración hay un complejo sistema de seguridad en el que controlamos absolutamente todo. Las autoridades sanitarias nos inspeccionan periódicamente para cerciorarse de que todo está correcto. Nosotros a nivel interno realizamos auditorías de seguridad alimentaria y analíticas mensualmente y además nuestro sistema de gestión de calidad está certificado externamente por la norma ISO 9001 y 14000. En Salida nos exige haber trabajado antes en colectividades y la formación, pues casi todo nuestro equipo está formado en diferentes escuelas de cocina y habiendo hecho práctica en diferentes restaurantes tanto dentro de España como fuera. En Salida nos esforzamos muchísimo porque los padres entiendan que sus hijos están en muy buenas manos. Para mí los niños son pues como mi familia. Pues eso, he visto desde chiquininos, sus padres, abuelos, he conocido a varias generaciones ya. En Nexalia, en realidad, somos una gran familia y de verdad considero que todo el mundo está contento trabajando con nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!